¿Qué es la Cámara Internacional de Comercio? Que organiza este evento. Ahí vamos a tener con el movimiento de cámaras el flyer de la décima cumbre empresarial latinoamericana Crece Pines 2022, es el nombre exacto de la Cámara Internacional de Comercio que tiene como presidenta, como nos señalaba, la economista Carol Vélez. La información para compartir con ustedes desde las 9 y 30 de la mañana y hasta por terminar a la una y media va a concluir el evento. Y vamos a hacer el enlace para escuchar la exposición que ha hecho en el evento, en esta décima cumbre, felicitaciones a los organizadores, que ha realizado el doctor Abraham Ramírez Lituma, quien es un experto, amigo de BIS Televisión. Es un experto también con mucha experiencia, es un jurista experto también en el tema de la micro y pequeña empresa. Recordemos que el doctor Ramírez Lituma además tiene un mérito importante, porque con un grupo de chalacos ha dado a conocer y está vigente la enciclopedia del Callao. Importante documento de la historia, del pasado, del presente y del futuro del Callao, de la provincia constitucional, región, convertida en región también. Todo el potencial que tiene el Callao y en la que también el emprendimiento, las micro y pequeñas empresas, las medianas también, tienen un papel muy importante. Vamos a enlazarnos con la señal de transmisión de esta décima cumbre. Ahora continuamos con la siguiente participación que nos va a dar el cátedra, nos va a hablar un poco también sobre el tema del panorama internacional, un poco el tema que estamos viviendo ahora. Recuerden que nuestra cumbre empresarial latinoamericana, CRECEPIMES, el objetivo de esta cumbre es justamente fomentar el desarrollo de las empresas peruanas, poder apoyarnos a través de cooperaciones nacionales e internacionales y poder congregar justamente en esta mañana al sector público y privado, que son justamente las personas o los entes que nos van a ayudar a salir adelante. Bien, sin más preámbulos, por favor, un voto de aplauso para el doctor Abraham Ramírez de Tuma, quien va a poder darnos la clave de su ponencia. Muy buenos días. Mi más cordial saludo a quienes me acompañan en la mesa de honor y a todos ustedes, que con su presencia nos dan el vigor suficiente para seguir en una tarea realmente sacrificada, tediosa y que me parece interminable. Quisiera públicamente relevar el gran esfuerzo y a la vez la eficiencia, como siempre he preparado esta cumbre, por la emergente CRECEPIMES, bajo el impulso de Carol Vela Segovia y su equipo, que son realmente emprendedores, en este caso, en la estructura y en la organización. Bueno, señores, el Perú y el mundo viven en una crucial etapa de crisis, generada por una serie de factores. Si hiciéramos un trabajo metodológico, tendríamos acá por lo menos unas 40 o 50 variables. Pero no vamos a desarrollar el modelo metodológico, sino de una manera muy sintética. Lo que quiero decir es que vivimos virtualmente lo que se podría llamar, en términos comparativos históricos, una tercera guerra mundial, entendiendo por guerra la totalidad de actividades del ser humano sobre el planeta. Los que somos también analistas internacionales, tenemos claro que desde el 2014 se pusieron las bases, estoy hablando del tema específicamente militar y político, con la adicción de parte de lo que es Ucrania, y ha continuado con una escalada que todos sabemos. La intervención de la Federación Rusa, lo que era la URSS, y prácticamente enfrentada, no a Ucrania, sino a la OTAN, de manera más directa que indirecta, nos está poniendo frente a una tercera guerra que tiene otras características, probabilmente más graves, más generales, y más difíciles de solucionar. Por ejemplo, tenemos la guerra de los alimentos, a las sanciones que ha impuesto a las Naciones Unidas, y a las sanciones que ha impuesto Europa por primera vez unida, y a las sanciones indirectas, pero efectivas, de la OTAN y del mundo occidental. Como en una guerra, Rusia y sus aliados, y a los rusia y otros, han respondido también con medidas, como por ejemplo, una guerra económica y una guerra de alimentación. Nosotros no lo sentimos tanto, pero si viviéramos en Europa, supiéramos que esta guerra está causando el desabastecimiento del gas en una zona inmensamente fría, nueve meses al año, que una potencia como Rusia haya boicoteado, y siga boicoteando, algo vital para los hospitales, para la vida, para las familias, para los desarrollos. Si a toda esta calamidad que seguimos viviendo, porque no hay todavía a la vista una solución concreta, a todos los grandes organismos internacionales, les falta visión, les falta sentido práctico. No son lo práctico y activo que son nuestros emprendedores, por ejemplo, borrando la distancia y la diferencia. Si bien es cierto que la coyuntura a nivel mundial es enorme, a nivel nacional también, y nuestra gente tampoco tiene los medios, ni los conocimientos, ni el apoyo, para salir de la crisis en que estamos. Y aterrizamos, porque sería largo hablarles de la crisis mundial, pero sí quisiera que sea el marco de referencia, agregado a la pandemia del COVID-19. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, solamente una vez de su existencia, que desde el año 42 hasta ahora, ha decretado una pandemia mundial, para que veamos que es la gravedad en la que nos hemos debatido con este gran problema del COVID-19. Y si para una, un país desarrollado que tiene un sistema médico extraordinariamente bien cubierto, ha sido un problema y no se ha adaptado, me refiero a Estados Unidos y a los países de Europa. Imagínense ustedes en la práctica lo que ha significado para nosotros, los países en vida de desarrollo, que tenemos aún una incipiente formación en el sistema médico. Eso ha dado por consecuencias que se haya derrotado en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y a eso le agregamos una lucha de poderes interna que no es nueva, que tiene honestas consecuencias en todos los órdenes de la cantidad peruana desde hace por lo menos 20 años. La cantidad de presidentes que tenemos, la cantidad de vacancias que nos han vivido, la cantidad de luchas que nos han vivido. Y es muy ingrato decirlo, porque tenemos presidentes presos, presidentes en vida de ir a la cárcel, presidentes que están fugados. Ese panorama, ese panorama, no me he propuesto que sea arquitecto, pero lo es, es el ambiente en el que tienen que desempeñarse nuestras micro, pequeñas empresas, para denominar de una manera genérica las víctimas. Entonces, el camino se hace más difícil. Pero los peruanos estamos demostrando al mundo y a las grandes potencias que con poco o con casi nada, pero con ese espíritu antiguo, emprendedor, ágil, de gran mentalidad, de un patriotismo hacia adentro, porque no se trata de cantar el himno ni pararse, sino sufrir con los peruanos, con criterio, con iniciativas. Eso es lo que somos las medianas y pequeñas empresas. Y por eso, me place haber comenzado esta mañana con el ofrecimiento de un líder del Parlamento nuestro que nos está ofreciendo un apoyo. Señores, para dejar esta introducción, quiero decirles que hace 20 años que asisto a foros parecidos similares a estos. Y siempre la catapística es la misma. Pasan los gobiernos, pasan los congresos, pasan los líderes. Y la micro y pequeña empresa igual. ¿Qué está pasando? ¿No llegan emprendedores al Congreso? ¿No llegan emprendedores al Poder Ejecutivo? ¿Por qué los que somos emprendedores probablemente no se nos da por llegar al campo político? Porque parecería ser que por ahí no llega nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Quisiera decirles que una de nuestras conclusiones es comenzar por el principio. En el Perú de hoy comenzar por el principio significa comenzar por la Constitución. No importa que sea la del 93, no importa que sea producto de una dictadura, pero los que somos abogados especialmente y todos los peruanos hemos aprendido a respetar la ley y la ley con exigencia de la Constitución tenemos que respetarla y si tenemos que cambiarla como yo creo que debe cambiarse, tiene que ser por los medios constitucionales. pienso como persona ampliamente vinculada al campo social y al campo comunicacional que esta Constitución no da más de lo que mientras esté hay que respetarla. Y por eso yo invoco esta mañana el artículo 59 del capítulo del régimen económico en su segundo paro porque establece claramente que el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad junto y coma en tal sentido promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades o sea las nuestras esto se ve en 93 me estoy adelantando a las conclusiones que les voy a dar no se cumple no se ha cumplido en todos estos años del año 93 pero está en la Constitución entonces señores del Congreso señores del Ejecutivo señores ministros ustedes cumplen cuando cumplen la Constitución esta es una buena manera porque es para el pueblo verdadero no para el pueblo que es esgrimido como un arma política es necesario precisar señores que no obstante gracias a este mundo informal que destruyó magistralmente el gran autor socialista Matos Mar no se produjo la semilla explosión el gran autor pronosticaba debido a la crisis y la recesión que se vivía en el país por eso a mi conferencia la he titulado las BIPINES y su desarrollo respuesta a la explosión social en las BIPINES como bien sabemos actualmente tenemos una economía dual una formal y otra informal que precisamente son características de un país en vías de desarrollo como bien anota Raymond Fair en su estelar obra el desarrollo económico en su trícima edición de 1969 es conveniente pues tener conciencia clara de que tenemos que unir la economía formal y de la informal y a la informal no se le atrae con hurtas ni con persecuciones se le atrae dando incentivos comprendiéndola poniéndose en su lugar sabiendo que son la inmensa mayoría de peruanos y que día a día luchan no tienen descanso no tienen sábado no tienen domingo se despiertan a cualquier hora a trabajar comen lo que pueden ¿cuánto nos vamos a acordar de ellos? ¿cuándo? es conveniente relevar que las MIPIMES antes las MIPIMES emplean el 99% de la PEA y contribuyen con casi el 50% del PBI generando 70% de empleo en un país crónicamente desempleado y no se debe al Estado y no se debe a los poderes del Estado se debe a nuestro pueblo a nuestro pueblo verdadero a pesar de esta inmediante importancia es el sector al que el Estado ha prestado la menor atención hablando del Estado en general felizmente a su cuenta y riesgo este sector sigue desarrollándose al punto de que muchas de ellas tienen una creciente presencia en el interior esos somos los freguanos esos somos los descendientes de Pachacupe estamos yéndonos por el mundo pese a nuestra informalidad porque en nuestro país no nos da el lugar que nos merece pese a la terrible pandemia que padecimos en toda su magnitud a la caótica situación política organizada por la actual lucha del moderno y a la evidente recesión mundial a la que me refería al comienzo el primer semestre del año y quiero remarcarlo si tuviera tener una televisión la pasada 24 horas el primer semestre del año señores significó un récord de exportaciones para las micro pequeñas y de ellas las empresas y pymes peruanas hasta junio del 2022 estas compañías concentraron el 95% del total de exportaciones peruanas y no es una intelecta son cifras de 100 álex que es la asociación de exportadores como frente a tanta desgracia nuestro pueblo ha sido capaz de batir un récord y de exportar que significa eso que el emprendimiento está en la base popular del país en total el primer semestre del año el número de empresas exportadoras se incrementó casi un 9% frente a su similar periodo del 2021 con lo cual se alcanzó nuevamente una cifra histórica pese a tan adversas circunstancias lo que demuestra el espíritu emprendedor y sacrificado de nuestro pueblo las recomendaciones también clarísimas con respecto a lo que ha ocurrido en esta cumbre hemos escuchado dice una verdadera defensa de la producción nacional de las MIPIMES contra la invasión masiva de productos importados sin control la competencia desleal de las importaciones subvaluadas y el contrabando como principales demandas de lo que tiene que hacer el estado el gobierno el ministerio los ministerios respectivos con respecto a la situación de las micro pequeñas y medianas empresas nosotros agregaríamos también que las compras públicas del programa de compras a MIPERU cumpla con reactivar a los diversos sectores de las MIPIMES estamos hablando de la compra de zapatos polos buzos carpetas entre otros productos que son de demanda del estado para el ministerio de educación para los diversos ministerios igualmente una de las demandas es que se cumpla la ley 31.578 que indica que el 40% de las compras del estado sean para las MIPIMES nacionales manufactureras pues ello les ayudará a reactivar su producción perjudicada tras dos años de paralización es importante que se atienda este pedido de que el 40% de las compras del estado sean para las MIPES nacionales manufactureras y también están dejando como recomendación esta décima cumbre fomentar el crecimiento de las MIPIMES se requiere que puedan acceder a un financiamiento oportuno que les permita tener mayor capital de trabajo inversión en maquinaria e innovación que importante resulta la innovación sobre todo en la actual coyuntura de la campaña de navidad y de fin de año y ya está las MIPIMES de todo el Perú requieren medidas urgentes que les permitan superar la crisis que están atravesando y están demandando de este gobierno acciones concretas que impulsen la reactivación y sobre todo la generación de empleo importante 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 documento vamos a tener en su momento la oportunidad de conversar con Carol Vela organizadora de esta décima cumbre para poder conversar un poco más del trabajo que están realizando y cómo van a canalizar las diversas exposiciones que que han programado con esa información vamos a tener seguro más adelante la posibilidad de entrevistar ¡Gracias! Gracias.